Creo que hay que celebrar que hayamos creado en 2016 este ámbito de discusión. Somos la única ciudad en la provincia de Entre Ríos que cada modificación que tenga que ver con la tarifa tiene no solamente un dictamen técnico con especialistas, sino que además a eso se le suma que haya representación de todos los bloques políticos y un análisis del Consejo Liberante sobre este tema. Con respecto al proyecto que ingresa hoy, va a ir a comisión. Me parece que es algo muy sano, muy positivo. Creo que el tema tarifario no es un tema que solamente se restringe de la ciudad de Paraná. Estamos teniendo el mismo análisis a nivel provincial, a nivel nacional. Y me parece que lo más serio es que con números, con datos, vayamos a discutirlo en comisión. Obviamente nosotros entendemos que cada vez que hay que actualizar tarifas no es una buena noticia. Y también hemos trabajado en tratar de morigerar esa carga en aquellos que menos tienen. Por eso somos también la ciudad que tiene mayor cantidad de tarifas diferenciales para subsidios de determinadas clases sociales. Lo que tiene que ver con la tarjeta SUBE, los 30.000 beneficiarios que hemos incorporado a la tarifa social, más los otros 30.000 beneficiarios que ya tenían algún tipo de gratuidad. Bolet estudiantil primario gratuito, secundario gratuito. Y lo que le sumamos también, lo que le decía recién, el 55% de descuento de la tarjeta SUBE. Así que esperamos tratarlo en comisión, pero sí esperamos también tener un nivel de seriedad importante y que la opinión de cada uno esté respaldada por datos fácticos. Creo que son temas complejos, hay muchos factores que componen la tarifa. Y obviamente sabemos que actualizar y sincerar los precios de los costos tanto de transporte como energía, como todo este contenido del país, son cuestiones serias que tenemos que tomar con mucha responsabilidad. No solamente hemos trabajado con respecto a tarifas, sino también agradecer a todos los que componen los órganos de control, desde la Defensoría del Pueblo, Defensa del Consumidor, órganos del Ejecutivo. Nosotros estamos trabajando y le hemos tratado de pedir una planificación al Secretario de Servicios Públicos, al Comisario Frank, para que de alguna manera nos pueda garantizar a nosotros y a los usuarios que las garitas, la señaléctrica va a estar preparada para el mes de julio. Por eso también nosotros hemos estado de acuerdo con la prórroga de la implementación del sistema hasta que todos los vecinos por lo menos puedan conocer con profundidad y exactitud cuáles van a ser las modificaciones de esos recorridos. Y sobre todo también porque nuestro rol tiene que ver con eso, así como tratamos tarifa y entendemos que es una necesidad, también exigirle a las empresas que puedan garantizar que la prestación del servicio mejore en su calidad y sobre todo en su orden, digamos, en el término de cambiar los recorridos. Para nosotros es importante, pero también como les decía, es importante que nos expidamos sobre estos temas.